Estudiantes de la Residencia Estudiantil de Huracán Las Minas comenzaron a cosechar verduras del huerto universitario en el Laboratorio Natural Aguaguas, ubicado en su campus de Ciuna. Y bueno, estamos trabajando un huerto de hortalizas, ¿no? Con muchachos de la Residencia Estudiantil y hemos estado estableciendo tomate, chiltoma, pipián, pepino y entre otras, ¿no? Bueno, este trabajo se inició en febrero, al arranque de las clases y a esta fecha ya, a raíz de dos meses y medio, ya se están obteniendo los productos, ¿no? Bueno, en el caso de la chiltoma, que es uno de los rubros principales, estamos obteniendo alrededor de cuatro docenas por semana de las que están allí, pero esas tienen una vida útil de alrededor de un mes y medio más. En el cultivo de tomate todavía no estamos sacando cosecha, pero la cantidad que tienen los árboles es buena. Yo creo que vamos a estar obteniendo entre cuatro y cinco libras de tomate por árbol. La experiencia que han tenido los estudiantes de la Residencia Estudiantil, que son de diferentes carreras, han sido exitosas. Hemos aprendido los cultivos de lo que es chiltoma, también hemos ido al manejo de la tierra, cómo ir clasificando y conocer un poquito sobre la tierra y la época para el buen cultivo. Me pareció muy excelente la idea que están implementando acá en la universidad, aunque algunos pueden decir que específicamente no tiene que ver con nuestra carrera, pero de una u otra forma estamos complementando los conocimientos entre los demás compañeros del internado. Bueno, la poca experiencia que yo tengo, pero muy bonita, fue en el de participar y ayudar en lo que fue regar las plantas, para que se pudieran desarrollar y así ayudarlas a que crecieran y no se secaran. Aparte de eso, las diferentes plantas que están sembradas ahí, podríamos decir el pepino, tomate, pipián, entre otras variedades, ya que es una parcela mixta. La experiencia fue muy bonita porque, en primer lugar, fue la preparación del terreno, cómo íbamos a preparar los camellones, cuánto íbamos a sembrar de distancia las plantas, cuántas semillas cada mata. Bueno, fue una linda experiencia para todos nosotros de la residencia estudiantil, porque ahora estamos cosechando y de ella misma nos estamos alimentando de los pipián, tomate, chiltoma. Desde la vicerrectoría de Huracán Las Minas, gerenciada por la doctora Angélica Leonor Ruiz Calderón, se vienen impulsando los procesos de promover en los estudiantes de la residencia estudiantil los valores de cuido a la madre tierra y solidaridad. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.